Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy yo soy SR1 y sean bienvenidos a un video Bueno, hoy siempre soy SR1 Sean bienvenidos a un video para instalar el GTA Vice City en tu PlayStation Vita A full con la última versión Quiero destacar algo y desde aquí mandarle un gran saludo A mi gran compañero de PlayStation Vita y de creación de contenido Llamado Nano Speedgamer, un saludo a mi Nano Simplemente avisarles que no estoy 100% seguro si Nano actualizó los archivos También es un mensaje para Nano, si no actualizaste los archivos Nano actualízalo Porque he estado viendo muchas mejoras que tiene el propio videojuego de Vice City Como por ejemplo en tu video muestras que tú no puedes bloquear la Vita Porque si no el juego se crashea y tienes que reabrirlo Con esta nueva mejora tú ya puedes tener el juego así y seguir jugando mientras bloqueas tu Vita Entonces es una gran ventaja, les recomiendo que instalen esta última versión con los últimos datos Que ahorita les voy a mostrar cómo se hace Y bueno también mensaje para Nano Que tenga eso muy listo Yo pienso que si como es Nano de tan perro En un ratito va a tener todo listo y van a estar todos los tutoriales listos Así que bueno yo les voy a enseñar cómo es que se hace así desde cero Pero de una forma súper rápida No nos vamos a demorar ni siquiera 10 minutos Ok Pasamos a nuestra computadora rápidamente De hecho acabamos de terminar ahorita el stream Y simplemente les quiero mostrar cómo es que esto se instala Ok bueno ¿Qué es lo que vamos a ocupar es R1? Ok vamos a ocupar tres archivos o bueno tres cosas en general Tres cosas Cosa número uno el juego Si el juego te voy a ahorrar los pasos de encontrártelo Checa el enlace que está en la descripción No perdón En el comentario fijado No nos queremos arriesgar En el comentario fijado Vete aquí abajito Entra al comentario fijado Y va a haber un link de Dropbox Este link de Dropbox Te va a permitir descargar el juego Luego ocupamos la VPK Y los archivos de datos ¿Dónde se descargan esos? Ok pues aquí De VitaDB Entras a VitaDB De hecho aquí lo tenemos VitaDB Una vez que entras a VitaDB Buscas aquí en el apartado de Hombreus Le das aquí donde dice Hombreus Y aquí te va a aparecer Simplemente entras El REVC Y aquí abajo De hecho no lo alcanzan a ver muy bien De hecho siguen apareciendo O sea siguen apareciendo los comentarios De hecho están poniendo ahí Que el de enano no se crashea Entonces perfecto También pueden instalar el de enano Bienvenido sean Aquí tenemos el VPK Y tenemos los data files Descarguen el VPK Descarguen los data files Y listo Ya tendríamos todos los archivos necesarios Ahora que procedemos a hacer Nosotros ya vamos a tener nuestro juego instalado Simplemente abrimos la ubicación del archivo Y nos va a aparecer esta pequeña carpetita Con todos nuestros archivos Vamos a crear una nueva carpeta Que se llame GTAVC Tal cual como yo lo tengo escrito aquí ¿Si? Dentro de GTAVC Van a meter todos esos archivos Digamos que va a ser una subcarpeta Podríamos decir Entonces fíjense como va a quedar Fíjense como va a quedar Archivos de programa Grand Theft Auto by City GTAVC Y todos nuestros archivos Y todos nuestros archivos Así de sencillo Una vez que ya tenemos Todos nuestros archivos aquí Del juego como tal Ahora continuamos a hacerlo Funcional para la Vita ¿Qué se tiene que hacer? Abrimos nuestros datos Una vez abiertos nuestros datos Abrimos GTAVC Que de hecho lo tenemos aquí Y todo lo que está dentro de GTAVC Lo copiamos a GTAVC Nos va a pedir reemplazar Ustedes reemplazan Entonces lo aventamos Pumba Reemplazamos Y listo Ya quedó nuestro juego listo Para pasarlo a nuestra Playstation Vita Ahora ¿Qué vamos a pasar a hacer? Ok Voy a abrir el blog de notas Para mostrarles rápidamente Estas carpetas Que ustedes están viendo aquí Tienen que quedar En una ruta específica De la Vita Ustedes lo van a pasar A su Playstation Vita La ruta es UX0 Eh Dos puntos Bueno O Slash No recuerdo si era Slash Creo que si era Slash Data Slash Y ahí en Data Tiene que estar Ay cabrón Donde está mi Slash Ahí en Data Tiene que estar la carpeta Que la carpeta es GTAVC Y todos los archivos Van a ir justamente En esa carpeta ¿Si? Así de sencillo En esa carpeta Van a aventar todos los archivos Eh Que de hecho ya la tenemos creada Si se fijan Yo se las Les dije que la creáramos de antes Para que simplemente Ustedes Se posicionaran en la carpeta Y la pasaran La pasaran a Data De su Playstation Vita Listo Ya tenemos nuestra carpeta De GTAVC En Data Ahora ¿Qué vamos a pasar a hacer? Tan sencillo como Instalar nuestra VPK Que ya la tenemos por aquí La VPK Simplemente la pasan a Subita Eh La instalan como cualquier Otra Otra VPK Y ya la tendrían lista Ahora si Van a abrir su GTAVC Que de hecho lo tengo Lo tengo por aquí Van a abrir su GTAVC La primera vez Les va a cargar Los archivos de texturas Va a durar aproximadamente De 3 a 4 minutos Y una vez cargando Sus archivos de texturas Ya van a poder Estando jugar Ya van a poder jugar Perdón El propio videojuego Les recomiendo Que le hagan un poquito De Overclock a Subita Con cualquier Cluing de Overclock Que tengan por ahí Y les recomiendo Que activen Los cuadros por segundo Para que vean A cuánto está corriendo Su videojuego En este caso Yo lo estoy corriendo A 34 cuadros por segundo 35 Pero ¿Por qué lo estoy corriendo A más de 30 cuadros por segundo? Porque desbloqueé Los cuadros por segundo Si nosotros nos vamos A las opciones Aquí las tenemos Aquí nosotros Obviamente Configuren su idioma Configuren sus gráficos Que los gráficos Tienen que estar Como los tengo yo Fíjense que tienen El desbloqueado de ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Limitador de cuadros Pónganlo en No Para que pase De los 30 cuadros por segundo Y después En los controles Para que les funcione La cámara Tienen que irse A configuración de mando Y después Controles Y aquí Lo van a tener en clásicos Déjenlo en estándar Así como lo tengo yo Una vez que esto Ya está listo Nos vamos para atrás Nos vamos para atrás Y una vez que ya pusieron Los controles Como los tengo yo Fíjense que cuando Me salgo del vehículo La cámara ya funciona Anteriormente funcionó Pero se ponía como en primera persona Y miraba Y era medio tedioso Y así ya funciona Como si fuese en PC Entonces quedaría más que listo El juego como les digo Al parecer ya no tiene tantos problemas Como los tenía en su inicio Se corrigieron muchos bugs Muchos fallos Y negatamante El día de ayer Estuvo desvelado Corrigiendo un montón De problemas Que tenía el juego Y de verdad Le agradezco muchísimo Porque el juego Está funcionando excelente Y me gusta Me gusta que esté de esta manera Ahora Déjenme ustedes en el apartado De comentarios Si les ha fallado algo Si sienten que algo está mal Si sienten que debería de cambiar algo Si sienten que Que tiene algún tipo de problema Personalmente lo veo A una calidad impresionante Desde aquí se los digo Es de los videojuegos Que mejor gráficamente He visto En una Playstation Vita Sin contar obviamente El Killzone Mercenary Que es una cosa También impactante Pero este me parece Una salvajada Vean los colores Vean como se ven Las gráficas En la noche Se ve una cosa Brutal Pero brutal Así se las digo Brutal Cuando entras Y ves directito Como es que Digamos que estás Jugándolo Que se ven las luces Tipo Ray Tray Obviamente no es Ray Tracing Pero ustedes me entienden Es espectacular El juego es 100% jugable Los audios están en Perdón Los textos están en español Me parece que si tiene subtítulos No más que no estoy seguro De donde se activan Mando, sonido, pantalla Miren por aquí tiene que estar Leyenda Subtítulos Aquí lo tenemos Los activamos Y una vez activados Pues ya vamos a poder disfrutarlo Como si fuera por ejemplo Un GTA V con subtítulos Perfectamente Y ya estaría gente No sé Como les digo Ustedes que piensan Gracias por haber visto este video Yo soy SR1 Y nos estamos viendo Hasta una próxima ocasión Déjame un gran like Y suscríbete Porque pronto Vamos a tener también por aquí El GTA San Andrés Yo no digo nada Y lo digo todo Un besote Un abrazo Adiós Woo Woo ¡Suscríbete al canal!